Yo necesito Acostumbrar mi corazón A esas cosas Que me pueda dar la vida A las tristezas También las alegrías A las pasiones Y también al desamor Mi corazón No se ha podido resignar A conformarse Con una sola persona De la mujer Que yo miro Él se me enamora Y en vez de dicha Solo recibe dolor Y lo peor es que Él siempre mira muy alto Él aprovecha Sin duda la situación Y por hacerle Tanto caso a sus caprichos ¿En qué problema El mantengo enredado hoy? Él no sabe Que es asumir Las consecuencias Por sus errores En la cara La pongo yo El escondido No sabe Lo que es vergüenza Solo palpita Cuando carece El amor Música Música Es ambicioso Al dinero Y al amor Porque con ello Él se siente complacido Si no lo tiene Se siente muy confundido Me pierde fuerza Y también me pierde valor Mi corazón No se ha podido resignar A conformarse Con una sola persona De la mujer Que yo miro Él se me enamora Y en vez de dicha Solo recibe dolor Y lo peor Es que él siempre Mira muy alto Él aprovecha Sin duda La situación Y por hacerle Tanto caso A sus caprichos ¿En qué problema El mantengo Enredado hoy? Él no sabe Que es asumir Las consecuencias Por sus errores En la cara La pongo yo El escondido No sabe Lo que es vergüenza Solo palpita Cuando carece De amor Música 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 Música